Pues me he quedado alucinada, era una pedazo cama y pensaba, ¿pero dónde compraran las sábanas? ¡Eso que era enorme! Ya que me habéis despertado, me han entrado unas tremendas ganas de desayunar. Esta noche me vais a preparar un rico desayuno y lo vais a hacer con todos estos ingredientes. Aquí tenéis todo lo necesario para un desayuno completo. Frutas, cereales, embutidos, huevos, hortalizas y todo tipo de quesos. Y un ingrediente secreto que tenéis que encontrar muy pronto. ¡Gupio! ¡Ay, Gupio! ¡Ay, Gupio! ¡Gupio! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡David Jenner, Águila Roja! Muy buenas. He dado un grito porque no me lo esperaba. Y ha sacado una katana y he dicho ¡guau! Y este no era el que hacía ¡ya, ya, ya! ¡Bienvenido! Él es el ingrediente sorpresa al que se referían Pepe y Samanta. ¿Y tenemos que cocinar? No, no, a mí no, a mí no. De momento no. Tenéis que cocinar para él. ¿Qué desayuna un superhéroe como Águila Roja? Pues bastante equilibrado. O sea, nada de bollerías, proteínas, carbohidratos, fruta, mucha fruta y poquito azúcar. ¿Águila Roja cocina? Sí, cocina. Seguramente no tan bien como vosotros, pero intento cocinar. David, no te preocupes porque hoy no tendrás que cocinar. Vas a probar el delicioso desayuno que te van a preparar. Tenéis una gran responsabilidad, ¿eh? No todos los días se le da de comer a un superhéroe. Si fuera un superhéroe me gustaría ser Hulk. Tiene fuerza, puedo derrumbar cosas, puedo coger cosas. Si se me atasca algo lo rompo.